Nos dominarán más por brutos e ignorantes que por otra cosa. Querer a estos carajos que están aquí, que están viendo, es tener una poca capacidad intelectual. Escuchemos un momentico al dictador Nicolás Maduro. No tengo, ni tendré, ni quiero tener, ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo. Que alguien oiga y le crea a este personaje, y además de que le guste, es igualito a alguien que le gusta Bad Bunny. Vamos a escuchar lo que dice Bad Bunny. Y también dice esto. Esto es increíble, de verdad. Lo digo porque también en Perú hay otro carajo que se hace llamar Faraón Love Shady. Y vamos a escuchar lo que dice. Un video con más de 21 millones de reproducciones. Esto no puede ser. Esto es difícil de creer. Hay investigaciones y estudios científicos que prueban que las personas que les gusta el reggaetón son las más brutas del mundo. Los exhortos que busquen, mira, sin ánimos de ofenderlos, vale. Pero por favor, ¿cómo alguien puede querer a Nicolás Maduro y también puede querer a Bad Bunny y a Love Shady? Por favor, por eso es que estamos como estamos. Y les digo, denle me gusta y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto, TikTok.